Saludo. En este momento a cada uno de ustedes y los invito a recibir junto a nosotros el siguiente mensaje. Queridos amigos, hermanos y hermanas encarnados en esta tierra, os saludamos. Estamos tan felices y tan emocionados de venir a conocerlos, lo más cerca que hemos podido estar de ustedes hasta ahora en este último ciclo de encarnaciones. Nos sentimos muy atraídos por el amor que emanas hacia nosotros y emanamos aún más amor por ti. Lo que los atrae a ustedes y a nosotros son ustedes al elevar su conciencia y nosotros al llegar a su nivel de conciencia. Nos encontramos en el medio, en este espacio donde por el momento venís por proyección de conciencia y muy pronto, donde vendréis físicamente por vuestra elevación de vibración. Nos sientes cada vez más dentro de ti. Esto se debe a que dentro de ti está tu vibración crística, que te eleva a medida que te conectas a ella, desde el espacio sagrado del corazón. Así elevas momentáneamente tu vibración al nivel de tu espacio divino, alineando tu cuerpo material con él. Y nos encuentras ahí, vibrando a este nivel, entre tus hermanos y hermanas de encarnaciones en otros planetas. Cuando estés sutilmente más elevado en tu materia, sentirás que tu cuerpo físico es más ligero, más vibrante y más luminoso de lo que ha sido hasta hoy. Y percibirás el mundo de una forma más luminosa, viendo a todos los seres vibrar y emanar sus cuerpos de luz, rodeados de un halo luminoso. Del cuerpo de luz de la tierra más vibrante emana también un halo luminoso. Tú también lo percibirás, así como el de todos los demás reinos que viven en este planeta. Entonces descubrirás tus potenciales creativos, cada uno más luminoso que el otro, que te elevará a las alturas de la plenitud y la paz. Sois creadores de vuestros hermosos cielos cuando os sintonizáis con el gran director y artífice de vuestra vida, vuestro espíritu divino. Y te hace crecer de tantas maneras, que en cada momento redescubres una nueva definición de esta energía de amor, que te anima y te lleva a realizar la parte más hermosa de tu ser. Bienvenidos a este espacio. Nos reunimos allí, cada vez que te conectas con nosotros. Porque desde la creación de nuestra alma espiritual, siempre hemos estado ahí contigo y tú siempre has estado ahí, con nosotros. Somos bendecidos de verte recordar de nuevo quién eres y quiénes somos nosotros, para reunirnos dentro de nuestra Madre Divina, con la emanación del Padre Divino que nos ilumina. Recibe nuestra energía de benevolencia, amor y reparación dentro de ti, para consolidar tu hermosa vibración y mantenerte siempre consciente de estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Te enviamos un abrazo y bendiciones mensajes celestiales. Gracias.